El Audi TT llegó al portafolio de productos de la marca de los cuatro aros en 1998. Sin embargo, su historia comenzó a cocinarse desde 1994, allá en septiembre, justo en el centro de diseño de Cine Valley, California. Un prototipo que se preparó para aterrizar en el Auto Show de Frankfurt de 1995, dejando a todos boquiabiertos. Hoy, 23 años después, estamos ante la más reciente actualización de su tercera generación. Yo soy Cristian Moreno y te presento el Audi TTS. El Audi TT es uno de los vehículos más reconocidos de la historia del fabricante alemán. Aunque este deportivo compacto lleva apenas 23 años en el mercado y se ha comercializado a lo largo de tres generaciones, es un modelo considerado por muchos como el hermano pequeño del Audi R8. El Tourist Trophy, denominación de la que surge la abreviatura TT, que identifica al modelo, llegó al mercado en 1998, pero su desarrollo inició en California cuatro años antes, a partir de un diseño de Freeman Thomas. Se dio a conocer por primera vez como un prototipo en 1995 en el Salón de Frankfurt, donde causó una gran admiración y continuó su desarrollo hasta que inició su producción oficialmente en septiembre de 1998, seguido de la variante convertible, el TT Roadster, en 1999. ¡Gracias! 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 Y ahora sí vamos a tener una experiencia que si pudiera compararse con la gastronomía, va a ser tal vez la experiencia más gourmet que puedes llegar a tener a bordo de un vehículo. Audi ha dispuesto de una serie de atributos a bordo de este vehículo para precisamente hacerte disfrutar lo que estás haciendo. ¿Ha sacrificado algunas cosas? Sí, no tienes la mejor cajuela. Tampoco puedes llevar a muchos pasajeros, son dos y allá atrás, pues prácticamente es algún acompañante afortunado que mide a menos de 1.45 o en su defecto algo más de equipaje. Sin embargo, para lo que está hecho este vehículo, el más irreverente, el más travieso, el que juega más de todos los vehículos de Audi, con todo el respeto que me merece el R8, es este, el Audi TT, que ha tenido una evolución perfecta a lo largo de sus tres temporadas para hoy alcanzar lo que todo mundo conocería como el Zenit. Este vehículo, en este momento, está lo más cercano de la perfección que ha tenido de las tres generaciones anteriores. Me refiero a que esta, la más reciente evolución de la tercera generación, dispone de todos los atributos, de todo lo bien que aprendió a hacer la tarea Audi. Y en ese mismo sentido podemos ver que a lo mejor, en algunas cosas, no se parece a sus hermanos, que a lo mejor dijo, yo voy a seguir mi propio trayecto, yo voy a seguir mi propio camino, es más, yo voy a hacer mis propias reglas. Y en ese sentido me parece que Audi lo hizo bastante bien. Aquí tenemos un tablero que es una ejecución muy afortunada por parte de la Casa de los Cuatro Aros. La vimos por vez primera allá en el CES y en esa presentación, este Virtual Cockpit sorprendió a propios extraños. ¿Por qué? Porque era una forma más digital, más personalizada de elegir qué es lo que tú quieres ver en este momento. Y es un vehículo que a la hora de ajustarlo en el modo dinámico de manejo, no te va a quedar a deber en ningún momento. Un rebase a esta altitud en un motor que no fuera turbo cargado, tal vez le costaría un poquito más de trabajo, tal vez castigaría un poquito más la reacción, pero en esta perfecta ecuación, en esta fórmula súper afortunada de un motor de cuatro cilindros turbo cargado, dos litros, que se casó con una transmisión de doble embrague de seis velocidades, tienes una ejecución perfecta. Una vez que vemos esto, también vemos que Audi ha tratado de acercar lo más posible cada uno de los elementos y cada uno de los atributos que tú requieres. Por un lado, tenemos los controles al volante que te hacen olvidarte de que voltees a cualquier otro lugar. Aquí solo hay que ver al frente y tocar con los dedos los controles. Lo otro son las palancas de cambios detrás del volante que te van a ayudar a sacarle un poquito más de caballos a este vehículo, un poquito más de libras cuando necesites empuje y ahí solamente tienes que mover los dedos. Otro detalle que también es muy afortunado y sobre todo muy conveniente en esta fórmula es el equilibrio de pesos. Audi ha hecho un gran trabajo para que esta fórmula con un motor delantero, con una tracción integral, en ningún momento carezca, padezca o juegue en tu contra a la hora de estar hablando de la transferencia de pesos. Ahorita estamos en una curva, una curva muy ligerita y sin embargo el coche, a pesar de que yo freno o acelere, en ningún momento me va a hacer algún extraño. Yo sé precisamente hacia dónde va el coche, hacia dónde van sus capacidades y lo más importante, yo sé perfectamente que este auto es un auto noble. Hacia donde yo lo apunte es hacia dónde el auto va a ir. Inclusive, si hablamos de las proporciones, si hablamos de los 1500 kilogramos, si hablamos de los 250 kilómetros por hora que este vehículo está dispuesto a darte, es un vehículo que juega dentro del rango de la eficiencia. No se diseñó para esto, pero en esta perfección que ha encontrado Audi a la hora de elegir todos y cada uno de los materiales que integran a este vehículo, en esa misma fórmula encontramos eficiencia. ¿Por qué? Porque no estamos en este momento comprometidos con un gran peso extra, tampoco con llevar cosas que no le sirvan a este auto. Y en ese sentido me parece que el Audi TT es una de las evoluciones más perfectas que ha alcanzado Audi a lo largo de su historia. Es un vehículo que se disfruta, sí, en las largas rectas, porque es un auto cómodo, es un auto que inclusive puedes llevar todos los días, pero en el momento en el que más vas a disfrutar de tener esta afortunada ejecución, es en las curvas. Estamos aquí en una de las rectas más largas de la carretera, es una recta en la que el vehículo se siente bien, se siente estable, se siente cierto de lo que estás haciendo. Es un auto que tiene mucho aplomo, pero ahorita que lleguemos a las curvas, es ahí en donde realmente vamos a ver de qué está hecho este Audi TT. ¿Por qué? Porque este es un auto con una tracción integral, que te permite que las cuatro ruedas estén trabajando para trazar prácticamente un riel, un riel sobre el que vamos y en el que no necesitas hacer sacrificios a la hora de tomar una curva. El equilibrio de pesos, como les decía hace un ratito, es otro de los grandes atributos que se deben disfrutar de este vehículo y es en ese sentido en el que todos vamos a jugar para que el auto se sienta mucho más cómodo en las curvas que en las rectas. Los cerca de 1.520 kilos de peso del Audi TTS pueden ser catapultados de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.7 segundos, gracias a los 286 caballos de fuerza y 280 libras-pie de torque que genera el motor de cuatro cilindros de 2.0 litros turbo cargado que vive bajo el cofre. Enviados a las cuatro ruedas por medio del sistema de tracción integral 4, pasando por una transmisión automática Stronic de seis velocidades, un tren motriz que ofrece un consumo de combustible combinado de hasta 13.3 kilómetros por litro. En el interior destaca la pantalla del panel de instrumentos de 8 pulgadas, la cual también se utiliza para el sistema de infoentretenimiento que incluye Bluetooth, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, así como la posibilidad de manipular el equipo de sonido Van Anolfsen con 12 bocinas. El precio del Audi TTS en nuestro mercado es de 1.109.900 pesos. Definitivamente este TT pasará a la historia por muchas cosas. Todavía recuerdo cuando lo fuimos a manejar allá en Algarve, una pista fascinante de carreras en donde parecía que todos éramos pilotos. No es cierto, era el TT el que hacía prácticamente toda la magia. Es un vehículo que alcanzó el cielo, es un vehículo que cumplió con todos los objetivos. Es un auto que además de incorporar tecnología, desarrolló mucho para Audi. Incluso llegó a tener cosas que en su momento todavía no incorporaba el R8. Me encanta, porque desarrolló en la marca la posibilidad de ser un piloto gracias a las asistencias electrónicas y a la tecnología que incorporó en su momento. Este TT, además en la denominación S, será un vehículo que en el futuro seguramente no se encontrará en la categoría, pues Audi auténticamente creó una con él. Hoy, muchas otras marcas han tratado de llegar aquí, pero pasará mucho para que lo alcancen. Por desgracia, ya desapareció. Este TT no contará más historias y este TT no tendrá más un motor de combustión interna bajo el cofre. En el futuro, espero que harán un gran eléctrico con esta plataforma y con este concepto. Pero para aquellos a los que les guste coleccionar vehículos y para aquellos que crean que la marca puede ser una buena inversión, compren, inviertan, háganse de uno de estos, porque en el futuro no habrá más. Definitivamente, este sería uno de los autos que yo tendría en mi colección. ¡Gracias!